Conteo Sportsnomics Bienvenidos al Conteo Sportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos. ¿Por qué México y la Bundesliga son uno mismo? Sin ser vecinos, a mexicanos y alemanes nos une un cariño muy especial, desde jugadores que llegaron de allá a la Liga MX y los tricolores que también les hemos mandado a triunfar. Bueno, ya ven que hasta el Bayern Múnich se quería llevar a nuestro querido jarochito a la Bundesliga, pero repasemos 6 episodios de la hermandad entre el fútbol mexicano y el alemán. Número 6 México, mi amor. Era 1986 y el Mundial de México era la bomba de esos tiempos. Como era de esperarse, la selección de Alemania le mostró su cariño a nuestro país con una bella canción que tenía un coro muy pegajoso que decía México, mi amor, mi amor, mi amor. Lo demás no se los canto porque no le van a entender a mi acento alemán. De este tema, que encabezó el cantante Peter Alexander, grabaron un video en el que Lothar Mateus apareció con zarape y sombrero. Con todo y cantantes, Alemania fue subcampeón de México 86. Número 5 El primer alemán campeón en México. Se llamaba Uwe Wolf y en la televisión le decían ¡Uwe Lobe! Y sí, era un defensa que mordía como lobo cuando estaba marcando y que llegó a México en 1995 para el Necaxa, donde además se convirtió en el primer alemán que ganaba un título en tierras aztecas. Tras ese exitoso año, pasó al Puebla, donde estuvo un año más, para luego llegar a la primera división A, en donde jugó para el Yucatán, antes de regresar a su país. Número 4 Los primeros alemanes campeones en Alemania. Luego de hacer un muy buen mundial, precisamente en Alemania 2006, Pavel Pardo y Ricardo Osorio fueron fichados por el Stuttgart, un modesto equipo de la Bundesliga que tenía 14 años sin ser campeón, hasta que una pareja de mexicanos lo revolucionó. El liderazgo de Pavel, quien era el capitán, y la capacidad defensiva de Osorio le dieron un impulso extra al equipo alemán, que contaba ya con elementos como Sammy Kedira y Mario Gómez. Número 3 Los que no funcionaron No todo fue una luna de miel en la relación entre México y Alemania. También llegaron teutones que hacían doler los ojos cuando pisaron las canchas tricolores. El primer caso fue el de Mauricio Gaudino, quien llegó a la América precedido de un gran cartel. Venía de ser parte de su selección que participó en Estados Unidos 1994. Con las águilas jugó muy poco y se fue cuando se supo que tenía problemas con la justicia alemana. El otro caso fue el del legendario Bernd Schuster, quien llegó a los Pumas en 1997 con casi 40 años y de plano no pudo aguantar el ritmo, pues a media temporada se fue, que porque le dolía una muela, luego de eso se retiró. ¡Qué muela tan mala, ¿no? Número 2 La nueva camada Si bien superar lo hecho por Pavel y Osorio era una tarea difícil, una nueva camada de jugadores mexicanos llegó a la Bundesliga para poner en alto el nombre de México. Primero fue Arón Galindo, con el Eintracht Frankfurt. Luego Andrés Guardado, quien no tuvo mucha participación con el Eberkusen. También el Maza Rodríguez llegó al Stuttgart. El Chicharito fue también al Eberkusen. ¡Ahí sí brilló! Las últimas aventuras de mexicanos en Alemania fueron las de Carlos Salcedo y Marco Fabián, quien también mostraron un muy buen nivel en Frankfurt. Que no digan que no les mandamos variedad y talento. Número 1 El mismo gusto por la moda deportiva. La camiseta que utilizó la selección de Alemania para el Mundial de Estados Unidos 1994 causó revuelo en la moda futbolera de esa época. Tanto que el América decidió adoptar el mismo modelo, solo que en amarillo, porque asemejaba unas alas de águila. No creo que haya sido porque Adidas le quisiera dar un diseño genérico a las águilas en ese entonces, ¿verdad? Es más, creo que el América hizo más famoso el diseño con B-Geek, Kalusha y compañía. Esto fue el Conteo Sportsnomics. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega. Conteo Sportsnomics